Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué frase más vulgar con la que me voy a presentar? Cuando a lo lejos oigo un gong, yo sé que estás ahí Y de una u otra forma, seguro te vas a acercar a mí Quiero conocerte, cambiarías un poquito de mi suerte Sigue la corriente, el impulso de tu piel nunca te miente El disco de mi mente se resiente con tu corazón El disco de tu corazón, el disco de tu corazón No ves que es necesario caminar en una habitación Invítame a tu habitación, ya Si no tiene nada que ver, por Dios discúlpame No sé ni cómo tuve el tupe de proponerme lo de hacer A la primera vez Tan fácil es decirlo, que no va a ser tan fácil que se dé Quiero conocerte, cambiarías un poquito de mi suerte Sigue la corriente, el impulso de tu piel nunca te miente El disco de mi mente se resiente con tu corazón El disco de tu corazón, el disco de tu corazón No ves que es necesario caminar en una habitación Invítame a tu habitación, invítame a tu habitación Si no, porque no soy lo bueno, desaste de tu ropa y dime Oh, 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 oh En la única te lo ruego, agítame la boca y dime Quiero conocerte, cambiarías un poquito de mi suerte Sigue la corriente, el impulso de tu piel nunca teniente El disco de tu corazón El disco de tu corazón Invítame a tu opinión El disco de tu corazón El disco de tu corazón Pasemos a lo bueno, deshacen de tu ropa y dime Oh, 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 oh Puñequete lo ruego, agítame la boca y dime Oh, 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 oh Pasemos a lo bueno